La base militar estadounidense de Fort Lee, en Virginia, fue puesta bajo control luego de que se informara de que un tirador se encontraba en la instalación. El tirador resultó ser una mujer soldado que terminó hiriéndose a sí misma con un tiro. Las cuentas de la base militar en Facebook y Twitter emitieron este lunes un comunicado de alerta de un tirador, por lo que se dio la orden a todo el personal de la base de cumplir el protocolo para tales incidentes y se bloqueó el acceso y la salida hasta una nueva orden. Se informa de que este percance se produce en un momento en que la base se estaba preparando para lanzar un nuevo sistema de avisos para notificar a la comunidad en caso de una emergencia. En 2009 un total de 13 soldados murieron y otros 31 resultaron heridos durante un tiroteo en la base militar de Fort Oud, Texas. El comandante Nidal Malik Hassan, de 39 años de edad, un psiquiatra estadounidense de origen palestino cuyo trabajo era asistir a los soldados que regresaban de misiones en el extranjero, fue declarado culpable el año pasado y condenado a la pena de muerte.